¡Hola, hola, espáltanos! ¡Bienvenidos a Animal Crossing New Leaf! Hoy es el día de la caza del huevo, el día que viene Coty Conejal al puebleito. Vamos a verlo, hace muchísimo que no juego Animal Crossing. Pero bueno, como es un día así un poquito especial, pues ahora. ¡Ah, justo a tiempo! Sí, vale, 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 pasa, pasa. ¡Que sí, que sí! Bueno, ¿qué nos hace falta para este día? Pues nos hacen falta pues la pala, la red... ¿La red? ¿La red? No, la red no. Nos hace falta el traje de submarinismo. ¿Qué más nos hace falta? Pues menear los árboles. Nos hace falta... Nos hace falta... Muchas cositas, chachis. Bueno. Eh, lo primero... ¡Aquí tenemos a Coty Conejal! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Muim, muim, muim! ¡Hola, hola! ¡Ya es primavera! ¡Huele fenomenal! ¡El conejo de la suerte! ¡Me llaman! ¡Soy Coty Conejal! ¡Sí! ¡Un aplauso! Para que lo sepas, esta no es un disfraz. Así que no busques cremalleras. Como que no, si la tienes ahí detrás y te la estoy viendo. ¡Ah, lo que iba! La primavera ha llegado, las flores florecen y hace calorcito. ¿No te entran ganas de jugar y disfrutar del buen tiempo? ¡Boim! ¡Juega conmigo y no te arrepentirás! ¡Ganarás muchos premios y eso nunca está de más! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que hay que hacer para ganarse la vida. ¿Lista para empezar? Pues... ¡Vamos allá! La caza del huevo es hoy. ¡Madre mía, qué contento estoy! En fin... ¡Busca bien y con atención investiga en cada rincón! ¿Eh? ¿Te ha quedado claro? ¡Sí! He escondido seis huevos diferentes por todo el pueblo. ¡Encuéntralos y trémelos! ¡Boim, boim! Si encuentras los seis, te daré un premio genial. Por cierto, no he escondido ninguno dentro de una casa o un edificio. No pierdas el tiempo buscando ahí. Busca por tierra, mar y aire. No te dejes ni un rincón. En un árbol, una roca. ¡En el agua! ¡A saber dónde estarán! ¡Boim! ¡Que tengas suerte! Y deja de mirarme así. Bueno, luego le miraremos la parte de atrás. A ver, que me acuerde yo de los controles de Animal Crossing. Vale. Vale. ¿Eh? No llevo la caña de pescar ahora que me estoy fijando. Tengo que ir a buscar la casa. Bueno, tenemos que buscarlo, eso, con el tirachinas también, por si hay globos. Entonces tenemos que estar un poco atentos. Me falta eso, la caña. Bueno. Hay algunos objetos, pues, que son ilimitados. Pues, por ejemplo, pues, buceando o con la caña de pescar o los globitos. Y hay otros que sí que son limitados porque son meneando los árboles. Mira la caña, ya está. Vale, perfecto. Pues eso, meneando los árboles, rompiendo las rocas o excavando. ¿Vale? Entonces ahí están los seis huevitos de Pascua. Vamos a ver. Bueno, ya sabéis que han anunciado un nuevo Animal Crossing. O sea que estaréis todos seguramente encantados. A ver. Mmm. Yo quiero la pala. ¡No! Tía, pero apunta. Es que no tengo el 3D. Entonces, claro. Esto se nota. Esto se nota. ¡Qué bien! Una trampa. Gracias, eh. Encanto. Ahí había otra cosita. Sí. ¿Lo veis? Está ahí. ¡Bien! ¡Huevo terrestre! Ya lo tenemos. Enterrar. Enterrar. Oh, enterrar la trampa. Muy bien. Ese ya lo tenemos. Pues perfecto. Tenemos ya un huevo terrestre. Luego hay uno que te dan por menear los árboles. Son en los árboles que no tienen frutas. A ver. Eso no. Eso no. ¡Wow! Ya está. ¡Ay, mirad, mirad! ¡Esperad! ¿Dónde está? A ver. A ver. No falles, no falles. ¡Toma! ¡Dios, qué crack soy! Vale, ya tengo... ¿Cuántos huevos tengo? Tengo arborio, celeste, terrestre. Me falta rompiendo rocas, ¿no? Vale. ¿Rompiendo rocas será con esto, no? Ya no me acuerdo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué gusto! Tenemos un problema. ¡Jolines! ¡Qué crack! Seguro que la primera vez que lo grabé no lo grabé. Bueno, realmente este evento es sencillo, ¿eh? Bueno, ahora va a llegar el momento. ¿Cuál me falta? Explotando globos, excavando... Ya lo he hecho. ¿Cuántos? Tengo cuatro. O sea, me faltan los marítimos. Tengo que sacar la caña. Que, por cierto, no tengo la caña chachi guay. Y ahora llevo la perruna. No llevo la de plata. Pero bueno, da igual. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Hay un pez! ¡Hay un pez! ¡Un pezón! Pues eso, que han anunciado en el Nintendo Direct. Pues un nuevo Animal Crossing. Enfocado únicamente a diseño de las casas de los vecinos. Con las tarjetas Amigo y tal. Así que, bueno. Ya veremos cómo sale. ¡Oh! Este es un pez. Tío, yo no quiero un pez. A ver. La verdad es que no me acuerdo qué tamaño tiene que tener el huevo, ¿eh? Así que vamos a pescar un poquito de todo. ¡Vamos huevo, huevo! ¡Uy! Que no. Bueno, uy. Ni no me he acercado ni... 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 Ni lejos, ni de cerca, ni de ningún lado. ¡Pescadito! ¡Pf! Ahí hay un mini pescado, que seguro que no es ese. A ver. Vamos a dejarnos un poco. ¡Vamos, pescadito! ¡Nada! ¡Un Nemo! Sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. Ahí hay otro. La verdad es que, en serio, no me acuerdo del tamaño que tiene que tener. No sé si sería mediano o qué. No pasa nada. ¡Vamos, pescado! ¡Dale caña! Se supone que en el río también, ¿eh? O sea, valen los dos lados. Para conseguir el huevo acuático. Podemos probar en el río. A ver si tenemos un poco más de suerte, la verdad. A ver. A ver si se da. ¡Date cuenta, pescadito! ¡Nada! No hay suerte. Una carpa. Bueno, vamos a mirar. No todo podía ser fácil. ¡Pescadito! ¡Ay, mira! Ahí hay uno que es mediano. A ver si es ese. A ver si hay suerte. No, el pequeño no. Que lo vas a espantar. Voy a dejar, ¿eh? Que se escape. Vale. Que yo quiero probar con el mediano. A ver. Vamos a ponernos en el puente. ¡Vamos, pescado! Pececito. ¡No! ¡Ay, qué torpe! ¡Ay! Para una que quería probar si era ese. Y me pongo en plan torpe. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! Otro mediano. ¡Vamos! ¡Esta es la mía! Mira, va, pescado. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡Por fin! Bueno, los medianos. Vale, nos falta uno. Lo que voy a hacer es... Voy a echar a los peces. Que no quiero que me ocupen espacio. Eh... Soltar. Soltar. Me falta solo ya un huevo, ¿vale? O sea que vamos muy bien. Y... Soltar. Vale, perfecto. Vale, ya me he puesto el traje de submarinista chachi guay. Así que estoy lista para la acción. ¡Vamos, vamos! No, no pesques. No pesques, mujer. Guárdate la caña. Tontaca. A ver. A mí me tengo que acordar cómo se buceaba. Bueno, ha sido fácil recordarlo. Más o menos. Ahora. Una babosa de mar. A ver, o ver. Vamos a ver. Sigue nadando. Sigue nadando. 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 Y ahí hay una cosa. Vamos a ver si hay suerte. Wow, los tenemos todos Vamos a hablar con Coti Bueno, no hemos tardado tanto, 10 minutitos Y ya tenemos los 6 huevos Así que, chachi, vamos a hablar con Coti Vamos a tirar la babosa, va Que luego no sé dónde meter ya estos bichos Soltamos Vale, ya estamos Vamos a hablar con Coti Os voy a enseñar la cremallera ¿Veis la cremallera? ¿Se puede saber qué buscas ahí detrás? Deja de mirarme la espalda ¿No ves que no hay nada? ¿No ves que no hay nada? Muerte y destrucción La caza del huevo es hoy La caza del huevo es hoy ¿Sí? ¿Qué quieres? Te traigo una cosa Oh, déjame ver Mira, huevo celeste Muchas gracias A buscar, a buscar Sin cesar, sin cesar Tú Y si te los quiero dar todos a la vez Que no me dejas No Ya no me acordaba Hablamos Oh, ah Uh, sí Qué guay El huevo terrestre Dame más Qué bien se lo pasa a Coti Te traigo una cosa Chachi guachis Huevo marítimo Oh, ah Pedazo huevo marítimo O sea Muy bien, muy bien Toma, Coti Más pa' ti A ver Mmm Mmm Oh ¿Qué es esto? No me lo puedo creer Un huevo rupestre Es tan hermoso Dame más cositas Que sí, exigente Ya te doy más Espera A ver Nyoko Huevo acuático Ahora que lo estoy pensando En las cartas estas Pues supongo que también se podrán hacer Con las tarjetas Amiibo En el nuevo juego este de Animal Crossing Las casas de Canela Y todo eso Porque Canela aparecía en el Nintendo Direct Así que a lo mejor también se puede hacer La de Coti con Ejal Y todo eso Oye, pues tendría gracia Y la de Tom Nook Uh La de Tom Nook estaría llena de dinero Por todos los lados A ver Pues eso Sería divertido La verdad Pero te tiene que tocar la tarjeta Chan chan Oh Le estás echando ganas A ver Un huevo arbóreo Con este ya tienes los seis Buen trabajo Lo has logrado No me lo puedo creer Tendré que darte un premio Hay que ver Es una cesta de huevos Contenta, ¿no? Ahora canta conmigo Qué alegría Qué emoción Este juego mola un montón Oye, sabes que estos huevos son comestibles ¿Verdad? Si encuentras un bono premio Dentro de alguno Tráemelo y te lo canjearé Por un regalo Bueno, después de conseguir eso Pues ya veis Lo que podéis hacer Es A ver A ver A ver si encontramos alguno No Voy a rezar para que no salgan bichos Tipo abeja Mirad, ¿vale? Lo que vamos a hacer es Zamparnos el huevo este Y a ver si hay suerte Comer Come Come over No, una golosina Ostras Tenía una chucha dentro No pasa nada Vamos a probar Con otro árbol Mira qué contento está ese Nada Nada A ver Nada Nada Vosotros diréis ¿Por qué pruebas con un árbol? Vale, vale Va A ver si hay suerte Vamos Bono premio Queremos un bono Queremos un bono Vale Sí Vale Y ahora se lo vamos a dar a Coti Y así vemos que nos da Y ya Pues Os llevo a casa Y vemos al menos La cestita Y todo eso Hola A ver A ver A ver Te traigo una cosa Oh Déjame ver Sí Claro Toma Oh Tienes un bono premio Enhorabuena A ver A ver Qué me da A ver Qué me da Un suelo Huevo Qué gozada Qué gozada Qué alegría Jugaría esto Todo el día No rima, eh Lo sabes Muy bien Pues a ver Vamos a ir a casa Hostia He caído en la trampa Que puse antes Esto tiene mérito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La cestita La cestita La cesta de huevos No sé No sé Lo voy a poner ahí mismo Colocar ¿Veis? La cesta Que también está ahí Jo No queda Como me gustaría A ver Puedo poner ahí No sé Sí Simplemente Para verla Vale ¿Veis? Ahí está la cesta Y aquí está la cesta Que es la misma ¿Veis? Y nada Espaltanos Pues ya veis Que este es El día del huevo De la caza del huevo Así que nada Dadle una oportunidad Que ya veis Que es muy muy fácil Y bueno Siempre pues es gracioso Tener una nueva colección Si veis que aún no la tenéis Ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales Nos vemos aquí En el canal de Youtube De Espaltim Y como siempre Por los foros De espalt3ds.com Bye bye Vamos a ver Si me acuerdo De como se bailaba aquí Un momento Así Bye 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 bye